A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero En estos momentos les voy a pedir, si les es posible, que tomen su Biblia Y que abramos en el libro de Apocalipsis En el capítulo 16, y vamos a leer unos cuantos versículos De esa porción de la Sagrada Escritura Y vamos a descubrir algo muy interesante Dice así la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 14 Y luego nos vamos directamente al versículo 16 Y dice así Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 Y de ahí pasamos al 16 Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso Y aquí yo vengo como ladrón Bienvenido el que vela y guarda sus ropas Para que no ande desnudo y vean su vergüenza Y dice en el versículo 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón Hermanos, hermanas Una vez más le digo En estos últimos años Ya llevo aproximadamente 10 años Que el Señor me ha enviado Más que todo al pueblo cristiano Al pueblo que se reconoce como la iglesia de Cristo Y es precisamente porque La iglesia necesita fundamentos sólidos Doctrinales El pueblo de Dios necesita conocer Muchas cosas como lo que vamos a estar aprendiendo hoy Que son vitales Que son fundamentales Que sin el conocimiento de esas cosas Muchos cristianos Pueden no llegar A la meta Una vez más Le invito a que ponga atención Y le doy gracias a Dios Por esta oportunidad De que ahora tengo la bendición De haber llegado a esta edad Y de todavía tener La mente clara Y la fortaleza física Para traerles estos mensajes A todos aquellos hermanos Que realmente Tengan planes de llegar al final De la jornada Dice así Apocalipsis capítulo 16 Versículo 13 Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus A manera de ranas Note esto Juan Me refiero A Juan el apóstol A quien se le dio esta visión De la palabra de Dios Está hablándonos De algo que va a suceder En el futuro Recuerde Esto es muy importante Hace más de dos mil años O alrededor de dos mil años Que Juan el apóstol Está Mirando esto Es decir Hace alrededor De dos mil años Que Dios Le mostró a Juan Esta visión Y es una visión Que en este momento En la actualidad Todavía no se cumple Pero ya Dios Se lo mostró a Juan Para que Juan Lo escribiera Y usted y yo Pudiéramos Entenderlo Y aquí habla El apóstol Juan De Satanás Porque dice Y vi salir De la boca del dragón Ahí está hablando De Satanás Está haciendo referencia A Satanás Luego dice Y de la boca de la bestia Ahí está hablando Acerca del anticristo Porque la bestia Es el anticristo Y luego dice Y de la boca Del falso profeta Ese es El falso Líder Religioso Que también Se va a levantar En el tiempo Del anticristo Y mire Que bendición Que Dios Me ponga A compartirle Estas cosas Porque hay Muchos cristianos Que Seguramente Que conocen Acerca de Satanás Que cristiano No va a saber De Satanás Entonces Podríamos decir Todos Los cristianos Sabemos Acerca de Satanás Desde nuestra Conversión Pero Hay Muchísimos Cristianos Que prácticamente No saben Nada De el anticristo Y deberían Saber Deberían Estar Conscientes De quien Es el anticristo Y cual Y cual es La misión Que va a traer A la tierra Pero Aquí hay otra Cosa más Aquí habla Del falso Profeta Y déjeme Decirle Si una Gran Cantidad De cristianos No saben Gran cosa O casi Nada Del anticristo Cuando Van a saber Acerca del Falso Profeta Y ese Es otro Enemigo Terrible Que se va a manifestar También en el Tiempo Del anticristo Se la cuenta Hermano Hermana Por que Razón Hay necesidad De que Haya Alguien No solamente Yo seguramente Que Dios Mirando la situación La necesidad Y el peligro Ha levantado En muchos lugares A hombres Como este Que le habla Para alertar A su pueblo Para percibir A su pueblo Entonces He aquí Y la necesidad De estos temas Y lo importante De estarlos Compartiendo Leemos Lo que dice Del versículo Catorce Y dice Pues son Espíritus De demonios Vea esto A través De Satanás O de Satanás Sale Influencia Espiritual Para engañar A la gente Y para Incitar A los Reyes De la tierra Para que Vayan En contra De Cristo Jesús Precisamente De la Batalla De Armagedón Ahí vamos A hablar Más adelante Pero dice El verso Catorce Son espíritus De demonios Que hacen Señales Y van A los Reyes De la tierra En todo El mundo Para reunirlos A la Batalla Entonces Una Influencia Espiritual Directamente De Satanás Va Y toma A posesión De El corazón De los Reyes De la tierra Para unirse A la batalla En contra De Cristo Pero en ese Tiempo Habrá Un gobernante Único Un gobernante Que Controlará Todo el mundo Por medio De la política Y ese Es el Anticristo Pero Habrá Otro Líder El cual Controlará Al mundo Por medio De la Religión Y ese Es el Falso Profeta De manera Que usted Y yo Estamos mirando En la palabra De Dios Que dice Que de la Boca Del dragón O Satanás Había Espíritus Que salían Para incitar A los Reyes De la Tierra Para reunirlos A una Batalla Esa Batalla Como le digo Es en Contra De Cristo Las Naciones De la Tierra Los Reyes O gobernantes Más Poderosos Enviando Sus Ejércitos Los Ejércitos Más Poderosos Del Mundo Para Ir En Contra De Cristo Jesús Eso Está Tremendo Y como le Digo No Solamente Había Influencia De Satanás Directamente Sino Una Influencia Similar Semejante A través De aquel Líder Político El Anticristo Será Un Líder Político Vamos A hablar En Palabras Claras Completamente Poseído Por Satanás A manera Que a Través De Él Habrá Una Influencia Satánica Espiritual Malvada Que va A tomar Control De la Mente La Mentalidad De Los Líderes Del Mundo Los Gobernantes O los Reyes Que haya Esa Influencia Por Ese Líder Político Un Hombre Terreno Pero Con Una Influencia Terrible Que Hará Efecto En Los Corazones De Los Reyes De La Tierra Y Por El Otro Lado Un Líder Religioso Tan Poderoso Que La Influencia De Él Hará Efecto En Los Corazones De Los Reyes De La Tierra Para Que Envíen Sus Ejércitos En Contra De Cristo Y Termina Diciendo El Versículo 16 Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 16 Y Los Reunió En El Lugar Que En Hebreo Se Lama Armagedón Quiero Detenerme Un Poquito Aquí Y Espero Que Usted Entienda La Razón Por La Cual Dios Me Tiene Aquí Y Una Vez Más Le Recuerdo Tenga Mucho Cuidado Con Los Grupos Religiosos Falsos Los Cuales Van Tomando Lugar En El Mundo Van Estableciéndose Por Todo El Mundo Y Van Haciendo Cosas Que Llaman La Atención De La Gente Solamente Van Invitando A La Gente A Que Vengan Para Ser Sanados O A Que Vengan Para Ser Libertados De Espíritus Malos O A Que Vengan A Su Lugar Para Traer Sobre Si Bendiciones Materiales Y Lo Hacen En Nombre De Dios Posiblemente Alguien Diga Hermano Rodríguez No Estará Usted Resentido No Estará Usted Celoso No Déjeme Decirle Es Que Lo Que Es En Si La Iglesia Verdadera De Cristo No Va A Ir Solamente Presentando Lo Que Es Sanidades 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 O Liberaciones 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 O Buscando Romper Las Cadenas De La Economía Para Que Venga Mucha Economía A Las Personas Porque Eso No Es Iglesia De Cristo Una Vez Más Oiga Esto Y Usted Compare Si Usted No Me Cree Infórmese Y Esas Organizaciones Que Ya Están Muy Fuertes Por Todo El Mundo Jamás Jamás Le Hablan De Estas Cosas Que Le Estoy Hablando Yo Por Esa Razón Es Que Con Todo El Derecho De Parte De Dios Le Digo Que Tenga Cuidado Porque Habrá Muchos Grupos Que Le Hablen De Parte De Dios Y Le Hagan Ver Aparentemente Cosas Sobrenaturales Pero No Son Iglesia De Cristo El Verdadero Dios El Verdadero Cristo Nos Habla Nos Enseña Nos Presiona De Cierta Manera A Que Le Mantengamos Informado A Usted De Todas Estas Cosas Que Jamás Se Las Mencionan En Esos Lugares Bueno Ya Con Esa Advertencia Vamos A Lo Que Dice Aquí En El Verso Dieciséis Apocalipsis Capítulo Dieciséis Versículo Dieciséis Y Los Reunió En El Lugar Que En Hebreo Se Llama Armagedón Note Esto Influencia Espiritual De Parte De Satanás Una Influencia Poderosa Que Se Va Moviendo Entre Los Reyes De La Tierra Y Los Reúne Para Que Vayan En Contra De Cristo Una Influencia Espiritual Malvada Poderosa A Través De Ese Líder Político Que Hace Que Muchos Reyes Los Más Poderosos Vayan Con Sus Ejércitos En Contra De Cristo Y Por El Otro Lado Un Líder Religioso Que Toma El Control Del Mundo Por El Lado De La Religión Quien También Tendrá Una Que También Tendrá Una Influencia Diabólica Para Reunir A Todos Los Reyes Y Gobernantes Más Poderosos Para Ir En Contra De Cristo Y Esto Dice Ahí En El Verso 16 Y Los Reunió En El Lugar Que En Hebreo Se Lama Armagedón Ahora El Título Del Mensaje De Este Día Como He Llamado Yo El Mensaje En Este Día Es El Siguiente Armagedón Destrucción De La Humanidad Entonces Hermano Hermana Que Quede Muy Claro Que Aunque Casi En Su Totalidad La Gente Del Mundo No Cree Que Un Día La Humanidad Que Ahora Vemos Puede Ser Destruida Por eso Es que Se Mantienen Ocupados Se Mantienen Edificando Haciendo Negocios Y Divirtiéndose Porque No Creen Que Un Día Vendrá Juicio De Dios Sobre Ellos Y Viven De La Manera Que Mejor Les Place Pero La Palabra De Dios Nos Enseña Claramente Que Un Día De Estos Dios En Cristo Jesús Va A Destruir A Toda La Humanidad Incrédula Y Desobediente Una Vez Más Déjeme Decirle Hay Muchísimos Cristianos Comenzando Desde Los Líderes Porque Si hay Hermanos Creyendo Que Dios No Puede Destruir A La Humanidad Pues Tiene Que Venir De Los Líderes Y Es Que Hay Muchos Líderes Que Aseguran En Sus Predicaciones Que Dios No Puede Destruir A La Humanidad Que Se Ve Hoy Que Está En Contra De Dios Que Actúa En Contra De Lo Que Dios Ha Establecido No Creen Que Pueden Ser Destruidos Me Refiero A Los Líderes Que Se Hacen Llamar Cristianos Y No Creen Que La Humanidad Desobediente E Incrédula Pueda Ser Un Día Destruida Al Contrario Predican Y Dicen Que La Gente Se Va A Convertir Que Porque Viene Un Gran Avivamiento Para Que Se Convierta La Gente Y Que Esta Tierra Se Llenará Del Conocimiento De Dios Otro Día Vamos A Hablar Acerca De ello Solamente Le Digo Que Hay Muchísimos Cristianos Que No Creen En lo Que Yo Le Estoy Diciendo En estos Momentos Que Va A Pasar A La Humanidad De Este Mundo Que No Se Entregue A Cristo Jesús Quiero Que Ponga Mucha Atención Aquí Leemos En el Versículo 16 Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 16 Que Dice Y Los Reunió En el Lugar Que En Hebreo Se Lama Armagedón Piensen esto Por Esa Razón Y Por Otras Más Es Que Muchos Tanto Cristianos Como No Cristianos No Toman En Cuenta Esta Batalla De Armagedón Porque Se Habla De Una Batalla Se Habla De Que Satanás El Anticristo El Falso Profeta Influencian A Los Reyes Gobernantes De Esta Tierra Para Que Envíen A Sus Ejércitos En Contra De Cristo Y Aquí Hermanos Se Habla De Una Batalla Y En Los Medios Cristianos Le Conocemos Como Armagedón Y Le Decía Que Mucha Gente No Creen Esto En Primer Lugar Los Cristianos Que Lamentablemente Es Triste Que Haya Líderes Que Haya Enseñadores De La Palabra De Dios Predicadores De La Palabra De Dios Cristianos Verdaderos Cristianos Que Aman A Dios Que Ha Nacido De Nuevo Pero No Conocen Algunos No Conocen Nada Acerca De Apocalipsis Yo Sé Lo Que Le Estoy Diciendo Y Lo Que Estoy Diciendo No Lo Estoy Diciendo A Manera De Avergonzar A Mis Hermanos A Mis Consiervos En El Señor Es Decir Aquellos Que Están Sirviendo Al Señor Así Como Yo Estoy Sirviendo Al Señor No Estoy Hablando Para Avergonzarlos Pero Si Hay Muchísimos Predicadores Que Nunca Han Predicado Acerca Del Libro De Apocalipsis Tomando En Cuenta También Lo Que Es Armagedón No Han Hablado Jamás De Armagedón A Los Miembros De Su Congregación Porque Muchas Veces Ellos Sienten Que Libro De Apocalipsis Es Un Libro Misterioso Cerrado Que No Debiéramos Tocar Y Yo Le Digo Deberíamos Entender El Libro De Apocalipsis Porque Aquí Hermanos Hay Tanta Información Y Nos Libraríamos De Tantas Cosas Si Tuviéramos La Revelación Del Libro De Apocalipsis Lo Lo que Quería Decirle Es Que La Palabra Armagedón No Se Encuentra En Ninguna Otra Parte De La Biblia Solamente Aquí En Apocalipsis Capítulo Dieciséis Y En El Versículo Dieciséis Nada Más Ahí Solo Una Vez Aparece La Palabra Armagedón En Toda La Biblia Por eso Le Digo Es Que Posiblemente Muchos Enseñadores No La Tomen En Cuenta Y Posiblemente Por eso Muchos Cristianos No Tengan La Revelación De Lo Que Esto Significa Pero Esto Es Tremendo Porque Aunque Tan Solamente Una Vez Aparece En La Biblia Este Terrible Acontecimiento Va A Marcar Fíjese Bien La Vida De Toda La Humanidad Va A Alterar El Orden De Vida De Toda La Humanidad Va A Sacudir Terriblemente La Vida De Toda La Humanidad Y Solamente Aparece Ese Nombre Una Sola Vez En La Biblia Imagínese Hermano Hermana La Necesidad Que Hay De Que Dios Nos Rebele Esto De La Batalla De Armagedón Así Se Le Conoce Comúnmente Y Si No Dese Cuenta Que El Mundo Sin Conocer Mucho De La Palabra De Dios Cada Vez Que Hay Un Acontecimiento Sobrenatural Es Decir Cuando Vienen Cosas Que Son Más Allá Del Orden Común Cuando Hay Terremotos Muy Fuertes Cuando Hay Inundaciones Que Nos Impactan Cuando Hay Destrucción En Grande Manera Usted Ve Que Los Periódicos Que Los Que Dan Las Noticias Usan La Palabra Armagedón Dicen Esto Es Un Armagedón Cuando Se Habla De Gran Destrucción Ojalá Que Me Entienda Pues Hermanos Hermanas Hoy Vamos Adentrarnos En Este Tema Tan Maravilloso Quiero Que Ponga Atención En Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Y Lo Que Dios Quiere Es Que Usted Y Yo Tengamos La Revelación De Lo Que Se En Aquí En El Capítulo 16 Del Verso 13 Al 16 Con Lo Que Respecta A Armagedón Y yo Quisiera En estos Momentos Decirle Que Nosotros Podemos Leer En Apocalipsis La Palabra Armagedón Pero Pero Si Solamente La Leemos Y Podemos Seguir Leyendo Normalmente Quiere Decir Que No Tenemos La Revelación Porque Porque Cuando Realmente Se Tiene La Revelación De Lo Que Significa Armagedón Hermano Hermana Hay un Sobresalto Hay Un Impacto Tremendo En Nuestras Vidas Con Solamente Leer La Palabra Armagedón O Escuchar La Palabra Armagedón Si Nosotros Leemos La Biblia Y Leemos Ahí En Apocalipsis 16 16 La Palabra Armagedón Y No Nos Causa Un Tremendo Impacto Si No Nos Causa Una Impresión Profunda Y Grande Si No Nos Conmueve Tremendamente Quiere Decir Que No Tenemos La Revelación De Armagedón Ahora Es Necesario Que Usted Se De Cuenta Hermano Hermana Que El Verdadero Cristiano No Va A Pasar Por Esa Experiencia Lo Que Vimos De Satanás El Anticristo Y El Falso Profeta Que A Través De Ellos Se Mueven Espíritus Poderosos Para Hacer Que Los Reyes De La Tierra Que Los Gobernantes De La Tierra Envían A Sus Ejércitos En Contra De Cristo Esto Es Para La Gente Que Es Incrédula O La Gente Que Un Día Habiendo Conocido Las Cosas De Dios No Fueron Obedientes A La Palabra De Dios Pero Ya Cuando Eso Se Manifieste La Iglesia La Verdadera Iglesia No Va Estar Aquí Ahora Escúcheme Bien Hay Hermanos Yo Conozco Hermanos Muchos Hermanos Predicadores Enseñadores Inclusive Algunos Hermanos Que Que Salido De Este Ministerio De Nuestro Ministerio Y Están Creyendo Que La Iglesia De Cristo No Va A Ser Llevada Que El Señor No Va A Venir Por Ella Hasta Hasta Después Es 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 Hasta Que Suceda Esto De Armageddon Y yo Le digo Hermano Hermana Abra Los Ojos Abra Sus Oídos Lea La Palabra Pídale A Dios Revelación Porque Según Tengo Entendido La Iglesia De Cristo No Pasará Durante El Tiempo Del Anticristo Y El Falso Profeta Cuando Ellos Van Estar Moviéndose En Esta Tierra Cuando Se Van A Mover Es Espíritus Que Incitarán A Los Gobernantes De La Tierra Para Ir En Contra De Cristo La Iglesia Ya No Está Ahí Pero Le Digo Muchos Enseñadores Muchos Cristianos Están Con La Firme Convicción De Que Ellos Van A Estar Aquí En Ese Tiempo Tenga Mucho Cuidado Porque Eso O Lo Que Suceda Ahí O Los Que Estén En Ese Tiempo Ahí No Tienen Que Ver Nada Con La Iglesia De Cristo Pongamos Mucha Atención Dice Así La Palabra De Dios Apocalipsis Capítulo Dieciséis Versículo Dieciséis Y Los Reunió En El Lugar Que En Hebreo Se Lama Armagedón Una Vez Más Le Digo Es Necesario Que Nos Adentremos En Este Tema Porque Si Realmente Hay Revelación De Parte De Dios Acerca De Lo Que Es Realmente Armagedón Cada Vez Que Lo Leamos Habrá Una Inquietud Grande Allá Dentro De Nosotros Habrá Sobresalto Allá Dentro De Nosotros Porque Será Como Algo Que Choca Contra Nosotros Que Nos Impacta Nosotros Aunque No Vamos A Pasar Aunque No Estamos En Ese Momento Ahí Pero Cada Vez Que Mencionemos Aquello Cada Vez Que Lo Escuchemos Causará Un Tremendo Impacto Allá Dentro De Nosotros Habrá Una Turbación Habrá Un Estremecimiento Dentro De Nosotros Porque Es Algo Terrible Y Aunque Es Algo Terrible Y Nosotros No Lo Vamos A Pasar Sin Embargo Con El Hecho De Saber Que Nosotros No Vamos A Pasar Por Aquello Sentimos Algo Glorioso De Manera Que Se Siente El Impacto De La Manifestación De Lo Que Va A Suceder En Armageddon Pero A La Vez Se Siente Ese Respaldo Del Señor De Por eso Le Digo Es Necesario Que Tengamos La Revelación De Parte De Dios De Lo Que Es En Si Armageddon Pero Como Le Digo Siempre Que Nosotros Leamos Esa Palabra O Que Escuchemos Esa Palabra Tiene Que Causar Un Tremendo Impacto Allá Dentro De Nosotros Porque De Otra Manera Si No Causa Nada Quiere Decir Que No Tenemos Esa Revelación Entonces Lo Que Dios Quiere Hoy Es Que Su Pueblo Se Aperciba Es Que Su Pueblo Se Preocupe Hoy Es Que Su Pueblo Tenga La Revelación De Lo Que Viene Más Allá Y Para Que Nos Preparemos Para Que No Se Se Parte De Esa Humanidad Que Va Estar En Ese Tiempo Ahora Escúchenme Bien Si Hablamos Del Tiempo De Los Apóstoles Pues Realmente Estaban Muy Lejos De Este Suceso Si Hablamos De Hace Mil Años Estamos Hablando De Aproximadamente Mil Años Después De Cuando Cristo Vino Y Casi Novecientos Años Después Que El Apóstol Juan Recibió Esta Revelación Pues Hace Aproximadamente Mil Años Atrás Fíjese Bien Ya La Gente Tenía El Conocimiento Me Refiero A Los Verdaderos Cristianos Tenían El Conocimiento De Este Suceso De Este Evento De Este Acontecimiento Sin Embargo Todavía Se Sentía Bastante Lejos Inclusive Yo Me Convertí Hace Un Poco Más De 43 Años Y Déjeme Decirle Todavía Se Veía Muy Lejos El Cumplimiento De La Batalla De Armageddon Y Yo Le Puedo Decir Con Todo Mi Corazón Que Apenas En Un Poco Más De 43 Años Que Es Lo Que Tengo Convertido Hoy Veo Tan Cercano Este Día Que Pudiera Decirle Que Si Las Cosas Siguen Como Van Esto No Tarda Mucho Tiempo Por Que Razón Porque La Maldad Ha Imperado Ya Donde Quiera Porque El Pecado Ha Crecido Enormemente Ya Estamos Mirando Por Todos Lados La Inseguridad El Pecado En Todas Las Formas Posibles Por Eso Yo Creo Que Esto Ya No Tarda Mucho Hoy Lo Veo Ya Casi A La Puerta Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Es Que El Señor Me Pone A Que Le Comparta Esta Enseñanza Le Quiero Invitar Para Que Ponga Mucha Atención En Algo Que Seguramente Le Va A Llamar Atención A Su Mente Y A Su Corazón Es Que La Palabra Armagedón Tiene Que Ver Con Una Palabra Hebrea Con La Cual Se Señalaba A Una Montaña Conocida Como Mejidó Y Esa Montaña O Ese Territorio Aparte De Una Montaña Era Una Llanura Era Un Territorio Extenso Y Así Se Reconoce Como Mejidó O El Valle De Jezreel En Fin Se Está Mencionando Un Lugar Grábese Esto Por Eso Creo Yo Que Es Tan Importante Porque Al Decir Dios En Su Palabra Ahí En Apocalipsis Dieciséis Dieciséis Y Los Reunió Fíjese Bien Y Los Reunió En Un Lugar Que En Hebreo Se Lama Armagedón Porque Es Que Dios Le Mostró A Juan El Apóstol Esa Misión Y Le Mostró Precisamente Que Esa Batalla Se Llevaría A Cabo En Mejidó En Aquella Montaña De Mejidó Pero Por Supuesto Se Menciona Como Armagedón Pero Tiene Que Ver Con Aquella Montaña De Mejidó Tiene Que Ver Con Aquellas Llanuras Con De Toda Esa Área Hermanos Hermanas Hay Muchas Formas Como Dios Obra Y Como Dios Nos Enseña Primeramente Vemos Que El Apóstol Juan Tuvo Una Visión Donde Vio Que A Través De Satanás A Través Del Anticristo A Través Del Falso Profeta O El Falso Líder Religioso Salían Espíritus O sea Venía Una Poderosa Influencia Espiritual Que Se Movía Por Todo El Mundo Y Dice Que Esa Poderosa Influencia Espiritual Venía A Tomar Control Del Corazón De Los Reyes De Los Gobernantes De Esta Tierra Para Hacerlos Ir A Una Batalla Convencidos Plenamente De Que Tenían Que Ir A Una Batalla Y La Batalla Era En Contra De Cristo Jesús Alguien Pudiera Decir Hermano Rodríguez Pero Esto Podrá Ser Posible Mira Hermana Mira Hermana Ya Dios Le mostró En visión A Juan La Realidad Es decir Todavía No se Cumple Y Ya Dios Se Lo mostró A Juan Como Algo Que Ya Sucedió Entonces No Podemos Dudar Ni Un Instante Ni Un Puntito En Que Esto Se Va A Cumplir La Verdad Esto Es Serio Ahora Nota Esto Dios Le Muestra En Esa Visión A Juan A Todos Los Ejercitos Del Mundo Todos Los Más Poderosos Ejercitos Del Mundo A Ir A Una Batalla Y La Batalla Es En Contra De Cristo Y Como Te Digo Todos Estos Se Reúnen En Armagedón Que Es El Monte O La Montaña De Mejido O El Valle Donde Corresponde Todo Aquello Lo Más Importante Es Esa Región Ahora Porque Esa Región Fíjate Bien Para Cuando Juan El Apóstol Tuvo Esa Visión Dios Le Mostró Que Esa Batalla Se Llevaría A Cabo En Armagedón Que Corresponde A Mejido O La Montaña De Mejido O Todo El Territorio De Aquella Área Porque Porque En Ese Lugar Se Libraron Muchas Batallas Sangrientas Y Terribles Que Quiere Decir Con Esto Que Dios Le Estaba Mostrando Al Apóstol Juan Que Se Iba A Librar Una Batalla Terrible Y Que Iba A Ser En Un Lugar Y Precisamente Dios Le Muestra La Batalla En Mejido Que Es Precisamente Donde Se Habían Librado Muchas Batallas En El Tiempo Antiguo Porque No Escoger Otro Lugar Donde No Hubiera Pasado Nada Para Darle Más Realce Para Darle Más Veracidad A Que La Gente Entendiera Que Esto Sucedería Entonces Todo Esto Llama Nuestra Atención Pero Yo Quisiera Invitarte A Que Leyéramos En El Libro De Los Jueces Donde Barak Uno De Los Jueces De Israel Fue En Contra De Un Comandante Muy Poderoso Llamado Cisara Y Este Comandante Servía A Uno De Los Reyes Cananeos Y Ahí Se Lleva A Cabo Una Batalla Pero Pon Atención Ahora Que Te Digo Se Lleva A Cabo Una Batalla Porque Aquí Vamos A Descubrir Algo Más Quiero Que Notes Aquí Esto Que Te Voy A Leer Se Llevó A Cabo En Mejidó En Esa Área Donde 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 Le Revelo Al Apóstol Juan Que Se Llevaría A Cabo La Batalla De Armageddon Entonces Lo que Te Voy A Leer Es Como Para Escenificar Lo Que Vendrá En Otras Palabras Se Nos Va A Presentar Aquí Una Terrible Batalla Para Darnos Una Idea Que En El Futuro Ahí Va A Llevarse A Cabo Una Terrible Batalla Pero Recuerda Grábate Esto Hay Algo Más Todavía Tremendo Que Vamos A Descubrir Leamos Lo Que Sucedió En Ese Mismo Lugar Donde Dios Le Reveló Al Apóstol Juan Que Se Llevaría A Cabo Esta Terrible Batalla Este Terrible Acontecimiento Este Horrendo Suceso De La Batalla De Armagedón Dice Así En El Libro De Los Jueces En El Capítulo Cuatro Versículos Trece Hacia El Dieciséis Dice Y Reunió Císara Todos Sus Carros Císara El Comandante El Que Estaba A Cargo Fíjate Aquí De Novecientos Carros Errados Es decir Novecientos Carros De Hierro Iban A La Guerra Iban En Contra Del Pueblo De Dios Y Dice Así Y Reunió Císara Todos Sus Carros Novecientos Carros Errados Con Todo El Pueblo Que Con Él Estaba Desde Aroset Goim Hasta El Arroyo De Sison Verso Catorce Entonces Débora Dijo Abarac El Juez Levántate Porque Este Es El Día En Que Jehová Ha Entregado A Císara En Tus Manos Ahí Estaba El Comandante Císara Que Llevaba Novecientos Carros De Hierro Seguramente Con Soldados Bien Entrenados Para Acabar Con El Pueblo De Israel Y Le Dice Esta Mujer Débora Un Día Vamos Hablar De Ella Abarac El Juez De Israel Levántate Porque En Este Día Porque Este Es El Día En Que Jehová Ha Entregado A Císara En Tus Manos Note Aquí Supuestamente Císara El Comandante De Aquellas Huestes Cananeas De Aquellos Ejércitos Cananeos Venía Para Destruir A Israel Y Un Juez De Israel Un Gran Guerrero No No Gran Guerrero Con Un Gran Ejército De Hombres Adiestrados Sino Que Alguien Que No Tenía Para Competir En Cuanto A Estrategias En Cuanto A Tantas Formas De Lucha Dios Lo Manda Y Le Dice Aquí A Través De Débora Levántate Porque Este Es El Día En Que Jehová Ha Entregado A Císara En Tus Manos Luego Hace Una Pregunta No Ha Salido Jehová Delante De Ti No Va Dios Delante De Ti Y Barak Descendió Del Monte De Tabor Y Diez Mil Hombres En Pos De Él Le Venían Siguiendo Diez Mil Hombres Imagínense Cuántos Serían En El Ejército Aquel En El Ejército Cananeo Seguramente Que eran Muchísimos Y Adiestrados Hombres De Guerra Sin Embargo Dice Aquí En El Verso 15 Y Jehová Quebrantó A Císara No Fue Barak Con Los Diez Mil Hombres Quienes Quebrantaron O Destruyeron Al Ejército De Císara Fue Dios Porque Dice Jehová Quebrantó A Císara A todos Sus Carros Y A Todo Su Ejército A Filo De Espada Delante De Barak Note Esto Era El Poder De Dios Era La Gloria De Dios La Que Se Movía Y Ellos Solamente Eran Los Medios A Través De Los Cuales El Gran Poder De Dios Se Movía Por Eso Le Digo No Eran Ellos Era Dios Ellos No Hicieron Nada Dios Lo Hizo Todo Y Dice Así Verso 15 Y Jehová Quebrantó A Císara A Císara A todos Sus Carros Y A Todo Su Ejército A Filo De Espada Delante De Barak Y Císara Descendió Del Carro Y Huyó A pie Verso 16 Mas Barak Siguió Los Carros Y El Ejército Hasta Eroset Goín Y Todo El Ejército De Císara Y Todo El Ejército De Císara Cayó A Filo De Espada Hasta No Quedar Ni Uno Note Esto Aquí Es Donde Quiero Hacer Una Pregunta Viene El Comandante Císara Con Sus Novecientos Carros De Hierro Con Todos Sus Soldados Con Todo Su Ejército Y Viene En Contra Del Pueblo De Israel Ahora La Pregunta Es Esta Cuantas Bajas Sufrió El Pueblo De Israel Es 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 A Cuantos De Los Del Pueblo De Israel Mató El Comandante Císara Con Todos Ejército A Ninguno Sin Embargo Dice La Palabra De Dios Que Barak Con Los Que Le Seguían Pero Por Supuesto El Poder De Dios La Gloria De Dios Destruyó A Todo El Ejército De Císara De Manera Que No Quedó Uno Solo La Pregunta Aquí Y es Lo Que Quería Compartirle Que Es Algo Glorioso Algo Maravilloso Piensen Esto Si Si Nosotros Volvemos A La Batalla De Armageddon La Pregunta Es Esta Realmente Es Una Batalla Porque Yo Digo Que Una Batalla Es Cuando Pelean Unos Contra Otros Y Hay Bajas Hay Muertos De Un Lado Y Del Otro Pero Si Solamente De Un Lado Hay Muertos Hay Bajas Entonces Es Una Carnicería Es 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 De Un Bando De Un Lado Y Aquí Hermanos Hermanas Hay Cosas Que Como Le Digo Muchos Cristianos No Saben Ni Líderes Cristianos Lo Saben Por eso No Se Los Explican A Los Hermanos Y Usted Se Puede Dar Cuenta Por Que Estoy Aquí A Diferentes Horas Aparte De Las Predicaciones Que Hago En La Iglesia Me Falta Tiempo Aunque Usara Los Siete Días De La Semana Y Aunque Predicara Diez Veces Al Día No Sería Suficiente Para Darle Toda La Enseñanza Que Dios Quiere Que Usted Tenga Para Que Se De Una Idea La Gran Necesidad Que Tenemos De Hablar Acerca De Todo Lo Lo Que Dios Quiere Que Le Informemos Por Eso Una Vez Más Le Digo Y Se Lo Digo Porque Hay Mucho Peligro Tenga Mucho Cuidado En Estos Días Donde Se Mete Y Donde Escucha Que Le Llaman Para Que Vaya Y Se Meta Porque Todo Lugar No Le Digo Iglesia Todo Lugar Donde Se Están Solamente Sanando A Los Enfermos Donde Se Están Solamente Supuestamente Libertando A Los Cautivos Y Donde Se Está Solamente Rompiendo Las Cadenas Para Que Venga La Bendición Material No Es Iglesia De Cristo Tenga Cuidado Hermano Que Se Metan Los Incautos Que Se Metan Los Que No Saben Nada De Dios Y Que Se Va a Arrastrar La Corriente Pero Los Que Se Consideran Iglesia De Cristo Tenga Mucho Cuidado Porque Solamente Estará Siendo Engañado Va a Ser Llevado Solamente Esperar Sanidades Todo El Tiempo Solamente Esperar Liberaciones Todo El Tiempo Solamente Esperar Que Le Vengan Bendiciones Materiales Todo El Tiempo Eso No Es Iglesia Lo Están Entreteniendo Lo Están Engañando Para Que No Se De Cuenta De Estas Cosas Ahora Como Le Digo La Iglesia Del Señor Es Muy Especial A Los Ojos De Dios Y Por eso Es Que Dios Le Alerta Acerca De 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 Bueno Damos Gracias A Dios Acerca De Todo Lo Que Nos Da Pero Yo Quisiera En Estos Momentos Que Volviéramos A Leer Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Apocalipsis Capítulo Dieciséis Versículos Trece Y Catorce Y Luego Nos Pasamos Al Dieciséis Porque Le Quiero Compartir Algo Más Dice Así Apocalipsis Capítulo Dieciséis Versículos Trece Y Catorce Y Vi Salir De La Boca Del Dragón Y De La Boca De La Bestia Y De La Boca Del Falso Profeta Tres Espíritus Inmundos A Manera De Ranas Pues Son Espíritus De Demonios Que Hacen Señales Y Van Tierra En Todo El Mundo Para Reunirlos A La Batalla De Aquel Gran Día Del Dios Todopoderoso Y Termina Diciendo En El Verso Dieciséis Y Los Reunió En El Lugar Que En Hebreo Se Llama Armagedón Ahora Yo Quisiera En Estos Momentos Llevarle De Donde Vimos Fíjese Bien De Donde Vimos Según La Revelación Que Dios Le Dio A El Apóstol Juan Ahí En Apocalipsis Dieciséis Versículos Trece Catorce Y Dieciséis Ahí Vemos Que Satanás El Anticristo Y El Falso Profeta Son Son Los Que Sirven Para Que Salgan Espíritus De Ellos Y Que Envuelvan A Los Gobernantes De La Tierra Para Que Vayan A Esa Batalla Ahora Ya Tengo Rato Diciéndole Que La Batalla Es En Contra De Cristo Bueno Acá En Apocalipsis Dieciséis Versículos Trece Catorce Y Dieciséis Vemos A Satanás Al Anticristo Y Al Falso Profeta Que Influencian En Los Gobernantes De La Tierra Para Que Manden A Sus Ejércitos En Contra De Cristo Ahora Vayamos Apocalipsis Capítulo Diecinueve Y Descubramos Ya El Momento Cuando Aquellos Ejércitos Del Mundo Están Para Empezar La Guerra La Batalla Y Yo Le Digo La Batalla En Contra De Cristo ¿Dónde Podemos Encontrar Eso Hermano Rodríguez Venga Porque Vamos A Descubrir Que Los Ejércitos De Este Mundo Se Reúnen Influenciados Por Satanás El Anticristo Y El Falso Profeta Y Se En Caminan Para Estar En Contra De Cristo Y Ahora Veamos Salir A Cristo De La Misma Gloria Para Ese Encuentro Para Esa Batalla Mire Lo Que Dice Aquí En Apocalipsis Capítulo Diecinueve Versículos Once Al Veintiuno Ahí Usted Va Ver Al Señor Jesús El Cristo Que Sale De Su Gloria Para Enfrentarse A Los Ejércitos De Este Mundo En Esa Gran Batalla La Batalla De Armageddon Dice Así Apocalipsis Capítulo Diecinueve Versículos Once Al Veintiuno Entonces Vi El Cielo Abierto Se Abre El Cielo Para Que Cristo Salga Y He Aquí Un Caballo Blanco Y El Que Lo Montaba Se Llamaba Fiel Y Verdadero Y Con Justicia Juzga Y Pelea Note Aquí En El Verso Doce Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Venía El Señor Con Sus Ojos Rojos Con Esa Disposición De Destruir Y Dice Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Y Había En Sus Cabe Y Había En Su Cabe Muchas Diademas Viene Como Rey Victorioso Viene Como Rey Triunfador Y Tenía Un Hombre Escrito Que Ninguno Conocía Sino El Mismo Oiga Lo que Dice El Verso Trece Por Sin duda Que Es Cristo Estaba Vestido De Una Ropa Teñida En Sangre Y Su Nombre Es El Verbo De Dios La Palabra Viviente De Dios La Palabra Hecha Hombre Ahí Estaba Era El Verbo De Dios Pero Note Aquí Ese Jinete En Ese Caballo Blanco Ese Jinete Que sale De La Gloria En Un Caballo Blanco De Pronto Ya Cuando Se Ve Acá En La Tierra Cuando Juan Lo Ve Que Viene Para Esa Batalla Lo Ve Con Su Ropa Teñida En Sangre Y Cualquiera Diría Pues Es La Sangre Del Sacrificio No Hermano No Es Esa Sangre O Esa Ese Rojo Del Vestido Es La Sangre Que Le Salpica Por Decirlo Así Las Personas A las Cuales Destruyen Otras Palabras La Sangre De Los Muertos En Esa Batalla Es La Que Hace Que Su Vestido Se Torne Rojo Miren Lo Que Dice Aquí Vean Lo Que Dice El Verso Catorce Aquí Se Cumple Lo Que Vimos Allá En Apocalipsis Dieciséis Versículos Trece Catorce Y Dieciséis Y Los Ejércitos Verso Catorce Apocalipsis Diecinueve Catorce Y Los Ejércitos Celestiales Vestidos De Lino Finísimo Blanco Y Resplandeciente Le Seguían En Caballos Blancos Verso Quince De su boca Sale Una Espada Aguda De la Boca Del Ginete Del Caballo Blanco Sale Una Espada Aguda Afilada No es Una Espada Literal Sino La Palabra De Dios Que Corta Y Que Destruye Y Y Dice Y Los Ejércitos No Verso Quince De su boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella A Las Naciones Para Herir Para Destruir Para Acabar Con Las Naciones Por Medio De Su Palabra Destruyendo A La Humanidad Incrédula Y Desobediente Dice Y Él Las Regirá Con Vara De Hierro Muchos Interpretan Esto Que Las Regirá Las Gobernará No hermano Eso No Dice La Palabra De Dios Cuando Dice Las Regirá Con Vara De Hierro Quiere Decir Las Aplastará Las Hará Pedazos Eso Lo Vamos A ver En Otro Estudio Grábeselo Para Que Se De Cuenta De Que Ya Le Mencioné Esto Acá Y Luego Dice El Verso Catorce Y Los Ejércitos No Verso Quince De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella Las Naciones Y Él Las Regirá Con Vara De Hierro Eso Quiere Decir Las Desbaratará Como Con Una Vara De Hierro A Vasijas De Barro Y Él Pisa Note Esto Y Él Pisa El Agar Del Vino Del Furor De La Ira Del Dios Todopoderoso Que Quiere Decir Que Porque Es El Tiempo De La Ira De Dios Que Dios Está Disgustado Con Las Naciones Cristo Como Que Pisa Sobre La Humanidad Desobediente Como Quien Pisa Las Uvas Y Las Revienta Y Las Acaba Con Ellas Y Dice Aquí Ponga Mucha Mucha Atención En El Versículo 16 Y En Su Vestidura Y En Su Muslo Tiene Escrito Este Nombre Rey De Reyes Y Señor De Señores Como Diciendo Aquí Se Cumple Que Él Es El Señor De Toda La Creación Y Es El Rey Sobre Todos Los Reyes El Único Rey Y Mira Lo Que Dice Acá En El Verso 17 Ya Lo Que Va A Suceder Con Las Los Gobiernos Con Los Ejércitos Y También Con La Humanidad Mira Lo Que Dice Vi A Un Ángel Que Estaba Y Clamó A Gran Voz Diciendo A Todas Las Aves Que Vuelan En Medio Del Cielo Venid Y Congregados A La Gran Cena De Dios Para Que Comáis Carnes De Reyes Y De Capitanes Y Carnes De Fuertes Carnes De Caballos Y De Sus Jinetes Y Carnes De Todos Libres Y Esclavos Pequeños Y Grandes Y Vi A La Bestia El Anticristo Y A Los Reyes De La Tierra Y A Sus Ejércitos Oiga Esto Comandados Por El Anticristo Vi A La Bestia El Anticristo Y A Los Reyes De La Tierra Y A Sus Ejércitos Reunidos Para Guerrear Contra El Que Montaba El Caballo Y Contra Su Ejército Verso 20 Y La Bestia O El Anticristo Fue Apresado Fue Derrotado Fue Apresado Y Con Ella El Falso Profeta El Falso Líder Religioso Y Dice Aquí Y Con Ella El Falso Profeta Que Había Hecho Delante De Ella Las Señales Con Las Cuales Había Engañado A Los Que Recibieron La Marca De La Bestia Y Habían Adorado A Su Imagen Note Aquí Estos Dos Fueron Lanzados Vivos Dentro De Un Lago De Fuego Que Arde Con Azufre Y El Verso 21 Habla De Los Demás El Resto De La Humanidad Y Los Demás Fueron Muertos Con La Espada Que Salía De La Boca Del Que Montaba El Caballo Y Todas Las Aves Se Saciaron De Las Carnes De Ellos Le Termino Con Esto Veamos Isaías En el Capítulo 63 Y Ahí Vamos A Descubrir Que El Rojo Del Vestido Del Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 No Era La Sangre De Su Sacrificio Sino La Sangre De Sus Enemigos Los Que Destruyen Ahí En La Batalla De Armagedón Le Voy A Leer En La Biblia Nueva Traducción Viviente Porque Me Parece Una Versión Que Se Ajusta Más Al Entendimiento De Las Personas Que Aún No Hemos Tenido Estudio Y Nos Ayuda Mejor A Comprender Y Dice Aquí Para Empezar Hay Una Inscripción En Letra Negra Que Dice Juicio Contra Los Enemigos Del Señor Juicio Contra Los Enemigos Del Señor Dios Haciéndoles Juicio Aquellos Que No Quisieron Creer En Cristo Isaías 63 Versículos 1 Al 3 Recuerde Le Estoy Leyendo La Biblia Nueva Traducción Viviente ¿Quién Es Este Que Viene De Edom Desde La Ciudad De Bosra Con Sus Ropas Teñidas De Rojo Pregunta Isaías ¿Quién Es Este Que Veo En Visión Viene De Edom De Bosra Aquel Territorio De Mejidó ¿Quién Es Este Que Viene De Edom De Bosra Con Sus Ropas Teñidas De Rojo ¿Quién Es Este Que Lleva Vestidos Reales O sea Como Que Es Rey Y Marcha En Su Grandeza Dice Aquí Hay Una Respuesta Responde Alguien Y Dice Soy Yo El Señor Esto Esta Sucediendo En El Antiguo Testamento De Manera Quien Esta Diciendo Soy Yo Es Dios El Padre El Creador De Todas Las Cosas Soy Yo El Señor Proclamando Su Salvación Soy Yo El Señor Quien Tiene El Poder Para Salvar Verso Dos ¿Por qué Están Tan Fíjese Aquí Está Algo Muy Hermoso Aquí Isaías Pregunta Y Dice ¿Por qué Están Rojas Tus Ropas Como Si Hubieras Estado Pisando Uvas Y Verso Tres Dice Hablando Dios Respondiéndole A Isaías Estuve Pisando El Lagar Yo Solo El Lagar Era El Lugar Donde Los Romanos Y Aún Las Gentes De Allá De Aquellos Lugares Echaban Las Uvas En Un Recipiente O En Un Lugar Que Hacían De Cemento De Piedra Para Que Al Echarlas Ahí Entraran A Pisar Las Uvas Y Saliera El Vino Rojo Acá Por eso Dice Verso 3 Estuve Pisando El Lagar El Lugar Donde Se Echan Las Uvas Yo Solo No Había Nadie Para Ayudarme Y Noté Aquí En Mi Enojo He Pisado A Mis Enemigos Como Si Fueran Uvas En 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 Mi 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 En En Mi Ir He Pisado A Mis Adversarios Y Su Sangre Me Ha Manchado La Ropa Así Es Que Esto Que Estamos Leyendo Ahorita Es Lo Que Se Va A Cumplir En La Batalla De Armageddon Donde No Va A Ser Batalla En Realidad Si No Va A Ser Una Carnicería Porque Es El Mismo Cristo El Que Viene Y Nada Pueden Hacer En Contra De Cristo Absolutamente Nadie Lo Mismo Que Sucedió Allá Con Barak En Contra De Císara Que Císara El Comandante De Las Los Ejércitos Cananeos No Pudo Hacer Nada En Contra De Barak Representante Del Pueblo De Dios Así También Acá Nadie De Los Ejércitos De Este Mundo Podrá Hacer Nada En Contra De Cristo Y Su Ejército Y Aquí Termino Hermano Hermana Piensa Piensa Si hay Quienes Creen Que Van A Pasar La Gran Tribulación Y Esto De La Batalla De Armagedón Es La Culminación De Esta Batalla Y Y Tiempo De La Gran Tribulación Ojalá Que Me Entiendan La Batalla De Armagedón Es La Culminación De La Gran Tribulación De Modo Que Si Alguien Piensa Que Va Pasar La Gran Tribulación Va A Estar Acá Fíjese Bien Hasta Este Momento Cuando Cristo Destruya A Los Ejércitos Y Hermano Hermana Abra Sus Ojos Cuando Cristo Venga A La Batalla De Armagedón No Viene A Recibir A La Iglesia No Viene Amoroso No Viene Humilde Viene Como Ese Rey Vencedor Triunfador Y Viene A Destruir A Todos Los Que Están Acá Porque Todos Los Que Están Acá Están En Contra De El Entonces Una Vez Más Hermano Hermana No Vaya Esperar A Este Cristo Que Aparece Aquí En El Caballo Blanco Espere A Cristo Que Le Saque Antes De Esta Invasión A La Tierra Porque Ya Cuando Él Viene Aquí Ya Viene Solo Para Destruir Que No Lo Encuentre A Usted Aquí Que Usted Y Yo Seamos Arrebatados Antes Que Se Derrame La Ira De Dios Sobre El Pueblo Desobediente Té 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 Té